Presidenta, se emitieron 460 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 460 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 68 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y Paz al Senado de la República para sus efectos constitucionales.